bueno gente linda bienvenidos de nuevo al canal de la vieja que viaja me llamo paula y en este vídeo simplemente quiero hacer un pequeño resumen sobre una conversación que tuvimos con un abogado de migración aquí en este canal en vivo y en directo y quería hacerles ese resumen y darles tips complementarios que no tienen que ver con documentos pero si son importantes para pasar migración al final de este vídeo vamos con el vídeo entonces como les dije este es simplemente un resumen de lo más importante de los documentos necesarios para entrar al espacio Schengen porque hay gente que viene vienen como si nada sin documentos sin nada hay que porque no necesitamos visa entonces centro como si nada no hay gente a la que han deportado por no llevar justamente los documentos entonces por eso mejor prevenir que curar como dicen las mamás importante tener en cuenta esta lista antes de entrar a la unión europea una carta de invitación o en su defecto una reserva hotelera si es un tío que es alguien de la familia que vive aquí digamos en españa y los invita tienen que hacer una carta de invitación como se hace esa carta de invitación si el proceso de carta de invitación se hace en la policía nacional yo quiero invitar a una persona no tiene que ser mi amigo ni familia ni nada yo puedo invitar a uno de las personas que están en colombia o en cualquier otro país yo voy a la policía relleno el formulario enseño mi contrato de alquiler enseño mi dni y el pasaporte de la persona que yo quiero invitar ellos elaboran un documento que no es una carta propiamente dicha como la que nosotros tenemos en el concepto de carta sino es un formulario donde se puede descargar ese formulario eso se tramita en la policía nacional a las personas aquí tienen que ir directamente a la policía y a ti te entregan es una carta en papel de seguridad realmente no es una carta como una recomendación que a veces piensan es una recomendación no es un formulario donde dice están mis datos los datos de la persona invitada firma la oficial de inmigración y ya está en papel de seguridad se envía al país de origen y la persona entra con la carta de acuerdo ya está cuánto se demora esa carta de invitación en esta lista depende del lugar de españa si nos vamos a madrid barcelona o las capitales grandes puede tardar la sola cita un mes pero en sí mismo el trámite es de lunes a viernes yo hago la solicitud del lunes y el viernes ya la tengo la carta cuando a mí me entregan la carta me dicen oiga si usted hace la carta de invitación la persona que usted invitó puede estar máximo 90 días si esta persona se pasa de 90 días a mí me pueden sancionar por haber hecho la carta de invitación a una persona que se queda porque se llama favorecimiento de la inmigración clandestina es un delito castigado por la vía penal entonces normalmente cuando ellos ven lo hace la primera es una multa administrativa la segunda vez ya es un delito penal porque es la incidencia entonces yo les invito a que hagan buen uso de la carta de invitación yo prefiero salirme que pasen 90 días después volver a entrar aparte de la carta de invitación si no tienen a nadie que vive acá pues no quieren ponerlo a hacer trámites pueden hacer la reserva hotelera pero atención ustedes pueden hacer una reserva si no quieren hacer la carta de invitación entonces el proceso pues hacen la reserva y luego la cancelan o sea que tengan cancelación gratis y ya pero no vayan a cancelar la reserva antes de cruzar suele pasar y más a menudo lo que tú te imaginas entonces no podemos cancelar solamente cancelar una reserva cuando ya hemos pasado el puesto fronterizo antes no porque cuando lo revisan inmediatamente te devuelven pero si o sea ellos si revisan se pueden llamar no no es a todos pero anteriormente cuando ellos ven que hay algo que no me cuadra tiene las reservas tiene el dinero pero la versión que me está dando o sea lo que están viendo mis ojos respecto lo que tú me estás diciendo no cuadra entonces ellos conviene hacer una llamada verifican he tenido gente pero no una dos tres he tenido muchos casos donde ha llamado y por la reserva los han devuelto entonces aparte de la reserva hotelera que se pueda cancelar pero después de haber pasado migración es importante digamos tener en cuenta otros documentos que no alcanzamos a mencionar en ese live el live se les dejo el link acá por si quieren verlo completo dura 40 minutos porque porque hicimos bueno de verdad que césar nos respondió muchas preguntas sobre los procesos migratorios aquí en españa entonces les recomiendo que se lo vean completico son 40 minutos pueden verlo mientras lavan los platos mientras me están en la ducha bueno etcétera y tenemos que tener medios económicos para entrar a españa concretamente es el 10% del salario mínimo ahora el salario mínimo ha subido que en el año de enero de 2020 está 950 euros con lo cual son 95 euros por día y persona qué documentos pueden ser por ejemplo sencillo yo puedo tener mi tarjeta de crédito con una carta o puede acceder online donde yo pueda acreditar el saldo que tengo disponible para gastar de mi viaje puedo traer dinero en efectivo cheques de viajero enseñar mi dinero en el banco con mi tarjeta de débito o sea ellos quieren saber que yo tengo no solamente los medios económicos sino que puedo acceder a ellos en caso que sea necesario entonces hasta ahora entonces carta de invitación o reserva de alojamiento el tema de los recursos económicos súper importante llevar en físico por si se los piden no pasaje de ida y regreso qué pasa yo soy una persona que viaja sin tiqueta de regreso entonces ya tengo esto dominado nunca pueden ir con solo ida no pueden decirle a la persona de migración que hay que hueco solo ida y luego se verá no ellos sospechan sobre todo como les dijimos en el live de la gente que se quiere quedar a vivir entonces qué hacer para solucionar eso si ustedes aún no han definido el siguiente sitio a donde van ojo que es importante respetar los tiempos no que vayan haciendo esta estrategia que les voy a decir ahora no significa que ustedes se vayan a quedar más del tiempo permitido porque porque es que esto como les dijimos también en el live les cierra fronteras cierra fronteras la estrategia para presentar un tiquete de ida y regreso sin necesariamente tener definido el regreso hay varias opciones pero antes de decírselas de decirles este secreto voy a pedirles que se suscriban a este canal activen las notificaciones es muy importante para el que el canal crezca es decir para mí y nada como les estoy dando pues todos estos tips y tal me parece que son útiles para ustedes y así ustedes también me ayudan a mí un poquito a hacer crecer el canal de vieja que viaja entonces suscríbanse entonces cómo hacer para sacar un tiquete de vuelta sin necesariamente tenerlo yo a veces uso una aplicación bueno es la que usado siempre que se llama como safer pero sólo funciona en el teléfono si ustedes lo sacan por la página no funciona y lo que hago es poner ida regreso como si fuera comprar un tiquete normal ya le doy comprar y no nos pide ni siquiera tarjeta ni nada simplemente llegar al mail y a ese mail que es una reservación normal lo copiamos lo pegamos en word y una hay una parte en rojo que dice una parte en rojo que dice que esa reserva no está paga simplemente se lo borramos y imprimimos eso y listo yo he corrido con ese riesgo pero por supuesto si ustedes no quieren correr riesgos no hagan eso porque si la gente llega a buscar o intentar confirmar esa reserva si se ponen bien canzones que pueden ponerse bien canzones eso les va a traer problemas en ese caso les voy a dejar una página que otros bloggers recomiendan de tomar que es una página en la que si les hace una reserva real y ustedes pagan un monto que me parece que son como 10 euros o algo así pero es una reserva o sea es una reserva real comprobada confirmada que ustedes pueden pasar presentar en migración si llaman esa reserva existe entonces si quieren ir con más seguridad usen esa página que les voy a dejar en la descripción quería contarles también que es importante como ustedes se presenten a migración primero no estar nerviosos porque porque usualmente digamos cuando uno entra a españa probablemente ni siquiera les pidan nada a mí nunca me piden nunca me han pedido nada pero si les piden y no tienen las cosas perfectamente los pueden deportar porque porque no necesitar visa no significa que ustedes entren directamente al país lo repito cada país se reserva el derecho de admisión así como si fuera una discoteca que uno va mal vestido a una discoteca no lo dejan entrar pues así es también entrar y pasar fronteras en ese tema vestimenta importante porque es que veo gente que se va a viajar con unos escotes hasta el ombligo por favor o sea no hagan eso en migración haganlo si quieren después no sé como se vistan ustedes pero eso genera muy mala impresión en migración mostrar mucha piel no lo hagan eviten shorts escotes ombligueras o tops etcétera y ya eso sería todo espero que les sirvan estos tips complementarios a ese live que hicimos hace poco y me gustaría saber de qué otras cosas les gustaría que habláramos también en vivo y en directo muchísimas gracias suscribirse 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 like comentar bye bye